Hoy Steel quiere darte las gracias por salir cuando todos debíamos quedarnos en casa, por trabajar de sol a sol para que a nosotros nunca nos faltara nada, por levantarte antes que el sol y acostarte después de él, por hacer lo que siempre haces, enfrentar la adversidad con una sonrisa en la cara, por demostrar que la verdadera fuerza viene del campo, así no reciba aplausos. Hoy más que nunca queremos darte las gracias porque con tu trabajo haces que todo sea más fácil y decirte que a tu lado somos más fuertes. Steel, orgullosos del campo colombiano.